Ok, buenos días, feliz jueves a todos, vamos a arrancar por acá, a ver, día de hoy los mercados van a la baja y duro, de ayer ya empezaron la baja, hoy están ya empezando esa corrección, el Dow Jones está abajo .8%, el S&P .9% y el Nasdaq 1.2% a la baja, el oro está .8% a la baja y el petróleo bastante plano pero .3% a la baja después de una subida dura del día de ayer, pero vamos a ver cuáles son las empresas que más están moviendo en el premercado y esas obviamente, bueno, primero hablamos de JetBlue que está abajo 1.3% después de, habría dicho que van a terminar su sociedad con American Airlines porque el FTC lo está bloqueando y se van a enfocar solamente en la compra de Spirit Airlines para crear la peor aerolínea del mundo, pero bueno, por ende las acciones de American Airlines también cayeron .9% y las de Spirit subieron 2.3% porque obviamente JetBlue está sobrepagando por ellos. Pero lo más importante, Meta Platforms, el día de ayer lanzaron los threads y están arriba 2% del premercado. Ya tienen, o sea, para ayer en la noche ya tenían 10 millones de personas en la plataforma, quién sabe cuántas ya tengan ahora, o sea, una verdadera locura. Pero bueno, es entendible, o sea, todos los usuarios de Instagram inmediatamente pueden activar su cuenta con ese mismo nombre de usuario, o sea, yo lo hice bastante fácil, si quieren únanse a threads, está bastante interesante. Es literal Twitter, es idéntico, o sea, no hay nada distinto. Pero bueno, por ahora Mark Zuckerberg tiene bastante que demostrar y a ver si puede quitarle esa usabilidad a Twitter. Pero bueno, después Sweetgreen. Sweetgreen está arriba 4%. A ver si que la comida rápida de ensaladas está gracias a que Bank of America les hizo un upgrade diciendo que tienen más tráfico de lo normal. Entonces, por ende, van a la alza. Están arriba 4% antes del mercado. Y Dr. Pepper, Curric Dr. Pepper, están arriba a 2% porque igual les subieron un, les hicieron un upgrade. Y después Bank of America, ellos mismos están bastante planos, pero están subiendo su dividendo trimestral a 24 centavos por acción a mes de 22 centavos. Eso es como 9% en incremento, lo cual pone el dividendo del banco como en 3.3% sobre su precio de acción. Bastante bien. Después Microsoft está arriba 0.8% del premercado porque igual les elevaron su calificación en Morgan Stanley diciendo que la inteligencia artificial puede traer la empresa a una evaluación de cerca de 3 millones de millones tipo Apple. Bueno, eso está por verse. Y después Plug Power está arriba 1.8% porque al parecer se acaban de volver el proveedor de hidrógeno más grande en el mundo. Ok. Y Textron, igual, el productor de aviones está arriba 0.9% porque al parecer les elevaron también, Citibank le subió su rating a comprar. Ok, muy interesante. ¿Dónde ven los datos o qué es lo que estoy leyendo? Estoy viendo CNBC Market Insider, las top movers antes de, también estoy usando Google Finance, uso Yahoo Finance y varios newsletters como el que acabamos de leer ahorita de Bloomberg, por ejemplo. Y al parecer las minutas del Fed que llegaron ayer nos están diciendo que la Reserva Federal está bastante confiada, o sea, bastante enfocada en continuar su subida de precios. Querían una pausa para ver cómo reaccionaba el mercado, más bien a que llegara este tiempo de restrictivo a que empezara a tomar efecto. Pero al parecer están viendo que necesitan una o dos más subidas de tasas. Vamos a ver si eso es el caso, pero no es excelente noticia. Eso es lo que tiene el mercado un poco a la baja. Después, Janet Yellen el día de hoy llega a China. Vamos a ver qué tal le va en su viaje, pero interesante el momento en el que está llegando Janet Yellen. Después, obviamente, el debut de Threads. Entonces, y también hablando de la caída del mercado. Ok. Vamos a ver Reuters qué nos dice el día de hoy. Sí, China detuvo la exportación de Galio y Germánio a partir de, bueno, el lunes fue que dijeron eso, pero todavía no decían cuándo iba a empezar, pero esto obviamente está causando pánico en todas las empresas productores de microchips, de silicón para paneles solares y demás, porque al final del día estos dos elementos son clave para la producción de este tipo de tecnología. Ok. Al parecer en Estados Unidos hubo solamente la mitad de despidos en junio comparados con mayo. Bastante bueno, eso parece. Se está reduciendo la intensidad de los despidos en las empresas americanas, sobre todo en tecnología. Ya no están despidiendo tanta gente. O sea, sigue habiendo muchos despidos, pero bueno. Cuando compras acciones, esa acción es de alguien más o estaba en stock para venta. Por lo general es de alguien más y simplemente por el volumen de compra y venta de acciones. Cuando tú estás comprando una, por eso existen los market makers. O sea, por ejemplo, vamos a hablar cuando tú entras en Robin Hood o en SoFi y compras una acción. Tú pones una orden de compra, básicamente. Ellos toman tu orden de compra y se la mandan a Citadel Security. Citadel es el market maker con el que trabajan. Y Citadel está recibiendo todas las órdenes de compra, de compra y venta. Y ellos, por lo general, tienen un margen en cada una de estas compras y ventas. Entonces ellos ven una orden de venta a 10 dólares y una orden de compra a 10 dólares con 10 centavos. Ellos, por así que, llenan esta orden de venta, esta orden de compra. Te entregan a ti la acción, le dan a esa persona 10 dólares y ellos se quedan con esos 10 centavos extra que tú pagaste. Básicamente así funciona. Y por el privilegio de poder hacer esto, ellos le pagan a Robin Hood. Entonces es lo que es. Tesla está barato o caro. Está por verse. Porque ahorita con una corrección de mercado, vamos a ver en dónde acaba Tesla. Esta semana va bastante bien Tesla. Debe estar como un 8 o 9 por ciento arriba. Pero, porque superaron expectativas de entregas y demás. Pero vamos a ver. Porque ahorita se va a ver una corrección de precios en mercado en general. Y pues vamos a ver. ¿Crees que necesitas un libro escrito? No, Andrés, mejor el audiolibro. Perdón, todavía sigo escogiendo los libros que quiero recomendarles para yo también escucharlos con ustedes y realmente llegar a un punto donde vea qué es lo que quiero hablar en un audiolibro propio. O sea, todavía sigo en ese proceso. ¿Crees que es tarde para entrar a Tesla? Nos esperamos. Yo me voy a esperar. ¿Sigue siendo buena idea invertir con Robin Hood? Sí. O sea, Robin Hood no está en peligro de quiebra ni mucho menos. O sea, lo que tienes. Ha tenido bastantes problemas de reputación y demás. Pero no tiene nada de malo. Invertimos en Rivian y andamos a full. Así es. Sí andamos. ¿Por qué habrá esa corrección de precios? Porque tuvimos un primer semestre. Tremendamente. Ahora sí que a la alza. O sea, hemos visto una subida sin pieza y cabeza. Porque cuando estamos viendo los precios de las acciones comparados con el año pasado, están más altos que el año pasado. Sin embargo, los ingresos cuando los comparas con el año pasado y sus utilidades cuando los comparas con el año pasado son menores. Entonces, eso significa que la gente está sobre comprando, está esperando ingresos mucho más altos de lo que realmente es. Y acuérdate, porque el hecho de que superen expectativas no significa que realmente les esté yendo mejor que antes. Lo que pasa es que te redujeron las expectativas antes, ponen expectativas acá abajo, las superan por poquito y pueden decir, ¡eh, sorpresa! Superamos expectativas. Pero no es el caso. Siempre tienes que analizar cómo les fue comparado con el año pasado, con el trimestre anterior. Cómo van en tendencia sus ingresos. Y han ido a la baja. Entonces, es algo que no tiene sentido. Cuando el mercado va al alza y sus ingresos van a la baja, hay una brecha que se tiene que cerrar. Y esa va a ser la corrección que vamos a estar viendo. ¿Qué espero el mercado de este trimestre o semestre? Espero mucha volatilidad en el siguiente trimestre. Sobreestimando. Gracias, en mayor. Sí, sobreestimando sus ingresos porque no es el caso. Pero bueno, ya abrió el mercado. Vamos a ver qué está pasando por acá. Vamos a ver. El Dow Jones, 0.76% a la baja. El S&P, 0.88% a la baja. Y el Nasdaq, 1% a la baja. El VIX, les digo, la volatilidad ahora sí va a la superanza. Ayer estaba casi 6% arriba. Hoy está 9.5% arriba. Eso, o sea, de esperarse, obviamente está todo muy volátil. Y este nivel de venta masiva, hay muchos fondos que están liquidando sus posiciones y demás. Y pues por eso estamos ahí. Bueno, vamos a ver cuáles son las acciones que me están moviendo. Ahorita Tesla solo está a un por ciento abajo. Marathon Digital sigue subiendo. Está a un 2% arriba. Rivian está 2.3% abajo. Pero bueno, está a la de esperarse. Lucy, 3.2% abajo. Vamos a ver. Meta ya perdió los 2% que estaban hacia arriba. Affirm, 8.7% a la baja. Upstart Holdings, 6% a la baja. Open Door, 5.4. Las acciones de inteligencia artificial, C3 AI, 5% a la baja. Y Kingsoft Cloud, 6% a la baja. Vamos a ver. Uf. Modern Automotive. ¿Quién demonios es esto? A ver. Están 72% a la baja. Vamos a ver por qué. Y eso es Modern Automotive. Ok. Un dato que te confundió. Hay más empleos no agrícolas, pero el subsidio por desempleo fue más alto. Sí. O sea, las aplicaciones por desempleo han sido más altas por gente que ha renunciado o que está realmente sin empleo. Y eso son... Pero también hubo más un incremento, digamos, en los... Acuérdate que... O sea, cuando dicen que hay más empleo no agrícola, significa nuevos empleos creados el mes pasado. Entonces, mucha de esa gente que fue despedida, si contrataron a alguien más, eso cuenta como un empleo nuevo. Y toda esa gente despedida que está aplicando para los subsidios de desempleo o el apoyo de desempleo, es... O sea, cuenta en eso. Entonces, estás contando básicamente una persona en dos lugares, ¿no? O sea, bueno, un mismo trabajo como dos. Entonces, eso es lo que ayuda. O sea, a ver, massive volume after renuncias 25 million. Ok, moving automotive. Nada más porque anunció que van a hacer una recompra de acciones de 25 millones de dólares. Ok. Está allá arriba 75%. Qué ridículo. O sea, qué tan grande es esta empresa. Vamos a ver cuál es su market cap. Porque esto sí está de locos. O sea... TNC, The Metals Company, la empresa de metal, de metales, está 10% abajo. Palantir está 5% abajo. Está empezando la caída del mercado. Bueno, o sea, esto también muchas veces es para asustar a que venda esta opción y vuelvan a subir. O sea, esto estoy diciendo nada más como es a veces lo que pasa. Ah, ya veo. Si anuncian un programa de recompra de acciones de 25 millones cuando su capitalización de mercado entera era como 100 millones. Pues sí, y ahora están en 174 millones por esta 72% de alza. Pues sí, entendible. Es una empresa de 100 millones de dólares. Anuncian una recompra de acciones de 25% de todas las acciones circulantes. Pues sí, es lo que esperas. Compré en 219 Tesla. ¿Crees que se van a vender para recomprar? Pues sí, sí puede ser. Es un meme stock. No, al parecer nada más es una empresa muy pequeña. Y anunciaron una recompra de acciones muy grande para su tamaño. ¡Guau! Se está acelerando la caída. El Nasdaq está 1.25% a la baja. El S&P 1% a la baja. El Dow Jones 0.9%. El VIX sigue en 9.5% a la baja. ¡Qué duro! Sí, es una caída en general. ¿Habrá alguien que va a la alza? Nada más coger un Groove Preferred. El Microsector debe ser un ETF. Este inverso. Affirm sigue siendo el que más a la baja está. Y bueno, en tendencia. Sigue en modo de Normotive. Pero la empresa de metales está al 10% abajo. DWSC, o sea, la dueña. Ah, esto está interesante. La dueña de Truth Social, Digital World Acquisition Company. Está bajo 6.24%. Obviamente por el lanzamiento de Threads. Porque esto le va a quitar más usuarios todavía a Truth Social. Y tristemente, pues, es lo que es, ¿no? O sea, Truth Social ha sido muy pequeño desde que empezó. O sea, no es un... Vicente, sí. La mayoría de esto es por la caída del FED publicado el día de ayer. Y correcto, Gabriel. El día de hoy se graba Emprendeduros. El episodio que sale mañana. Entonces estaremos platicando de esta caída. Y ver, wow, Moving Normotive ya está 85% arriba. Digo, qué loco. Digo, pero 85% arriba y el precio de su acción es 32 centavos. O sea, todo en perspectiva. Pero sí, o sea, a veces así pasa, ¿no? Parece Meme Stock. Y bueno, Moderna. Esto está interesante. Moderna está bajo 4% después de que el día de ayer anunciaron que ya les había aprobado el gobierno chino de producir sus vacunas en el país, o sea, en China, para venta local. Y eso es gigantesco para una empresa como Moderna. Veo un poco interesante que estén a la baja. O sea, si no fuera por mi odio de las farmacéuticas, sería una inversión interesante. Pero bueno. Compraste Tesla en 169, te llevas tu dinero. Mira, o sea, ya debes de llevar un muy buen rendimiento. O sea, de 169 estás en 276, que es casi 50% de utilidad. No está mal. Mira, Tesla probablemente sí sube en su reporte porque ya sabemos que superaron expectativas de entregas. Entonces, eso nos va a decir eso. Pero bueno, ni hablar. Y bueno, señores, con eso les voy a dejar el día de hoy. Mucha suerte con esta caída. Esperemos se pueda recuperar el mercado mínimo un poco. Se está recuperando un poquito ahorita. El Nasdaq ya está en 1.10% a la baja. El S&P .95 y el Dow Jones .94. El VIX sigue en la alza. Y mucha suerte a todos nosotros. Nos vemos el día de mañana. Que tengan un excelente día. Cuídense mucho. Gracias por estar por acá. Cuídense. 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 Cuídense.